Bueno, está listo nuestro compañero, entiendo, Johnny Ariel Quito, en efecto, que se reincorpora después de un merecido periodo corto de vacaciones. Johnny Ariel, muy buenos días con ustedes adelante. Así es, buenos días, licenciado. Bueno, efectivamente, pues, teníamos de pasar un periodo corto de vacaciones, pero aquí estamos de regreso para informar al pueblo hondureño. Ubicados en el Seguro Social del barrio La Granja, donde, pues, se había pronunciado que iba a haber un plantón por parte de los pacientes oncológicos aquí en el lugar por falta de abastecimientos médicos. Sin embargo, pues, nos encontramos con el doctor Edmundo Orellana, quien, pues, está hablando sobre las vacunas. Escuchemos lo que está mencionando. Sí, pues, tenemos todavía vacunas, el biológico, pues, tenemos en existencia y, lógicamente, lo que estamos haciendo en este momento es como redistribuyendo hacia las empresas, buscarlos en las empresas para que ellos no tengan que desplazarse y así poder hacer un trabajo más efectivo. Compañeros. Doctor, buenos días, estamos en vivo. ¿Qué porcentaje llevan de, pues, la aplicación de la vacunación por parte del Seguro Social? Bueno, el último reporte que tenemos es de ochenta mil vacunados hasta el día de, hasta el día viernes, que más o menos se trata de un veinte por ciento de la población asegurada. Doctor, ¿están viniendo los asegurados? ¿Qué tipo de personas son las que vienen con enfermedades bases o hay algunas aplicaciones diferentes? Bueno, se mantienen las brigadas en algunas universidades, ¿verdad?, donde ya estaban. Y lo que se está haciendo en este momento, pues, es ir a buscar al afilado directo a las empresas. Y, de hecho, pues, las brigadas se están desplazando a las empresas con el biológico y con todo el personal de apoyo. ¿Cuándo estarían visitando en una gran capacidad los trabajos, las empresas privadas? Están ahorita cinco brigadas desplazadas para las empresas, bancos, por ejemplo, supermercados, farmacias. El viernes se vacunó personal de defensa nacional, entonces el desplazamiento es continuo. Doctor, entre otras noticias, para finalizar así rapidito, se había presentado que iba a haber alguna pequeña manifestación porque no había abastecimiento de medicamentos. ¿Qué tan cierto es? Bueno, nosotros en esta unidad del viernes tuvimos, como siempre, a principios de mes nosotros recibimos medicamentos. Lo que pasa es que usted ve la afluencia de pacientes es bien alta, realmente es difícil poder tener un abastecimiento del 100%, pero el viernes recibimos medicamentos y la farmacia está en una capacidad de un 70-80% de medicamentos. Muchas gracias, doctor Orellana, por esta información. Así que pendientes, las empresas privadas estarían llegando los encargados del Seguro Social para poder aplicar la vacuna contra el COVID-19. Este es nuestro contacto a esta hora de la mañana. Retornamos con usted, licenciado. Muy buenos días. Buenos días, gracias, Johnny, Ariel, al doctor Orellana desde el Seguro Social. Vamos ahora, San Pedro Sula, en pantalla, nuestro compañero Sabelito Cuello. Muy buenos días, adelante. Gracias.